Ángel de Brito confirmó la separación Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Jessica Sirio se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas por el rumor es que comenzaron a correr sobre su matrimonio con Martín Insaurralde. Sin embargo, la reconocida modelo decidió romper el silencio en medio de la polémica. Todo se dio cuando Ángel de Brito decidió contar mediante sus redes sociales los detalles sobre la supuesta separación entre Jessica y Martín. El conductor de Lam confirmó la ruptura entre la pareja de famosos a pesar de la palabra de la protagonista y conductora de Morphe. Todo se dio cuando Ángel fue consultado por uno de sus seguidores sobre el tema. Fue entonces el reconocido periodista decidió confirmar la separación entre Jessica y Martín y dejó en claro que si ya no se conocen los motivos. Ellos no quieren decir nada al respecto. Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos, lanzó Ángel de Brito en sus redes sociales hace algunas horas. Eso no fue todo porque la prueba llegó cuando la pareja de famosos decidió bajar de todas las redes sociales la foto juntos. Hace algunas semanas Jessica habló sobre los rumores de separación, no, no estamos separados. Con Martín hoy estamos laburando mucho, cada uno por su lado. Y si es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo. Estamos yendo a pocos eventos y él está con el perfil muy bajo. Como si eso fuera poco, en una entrevista con intrusos, la conductora agregó, ya lo desmentí. No sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso.